¿Está grabando? ¿No está grabando? ¿Ahora sí está grabando? Ahora sí está grabando. Excelente, muy bien. Resulta y resalta que me han estado fumando al Kendo, Gaspolos Beats, Yasmin. Un besote. Venganse los de YouTube y los de Facebook al chismecito. Si te hablo a ti, tía Laura. No, los de Facebook que se vayan a la mierda, los de YouTube. Vénganse con confianza. Y los que no han visto el podcast, vayan a verlo. ChupiStream, cuatro horas y media de masoginia. Perdón, de misoginia y de masoginia. Maravillosos. Resulta y resalta que me están fumando a Kendo. La chica esta, Sege, los de YouTube, muy probablemente ya habrán visto el primer extracto que subí. Capitán, muchas gracias por la Prime. Y el día de ayer, cuando fumaron a Kendo, a las horas, Kendo prendió su stream y salió a desmentir lo que dice la chica. Ya de entrada, Kendo muestra pruebas, güey. Ya con eso, Kendo queda acá arriba. A comparación de la chica, que solamente fue un creando, güey. Y el bebé. Gracias por los beats, Chris. Un besote. Lo de Sege fue básicamente un créanme, güey. No enseño nada, no enseño captura. Simplemente cuento mi anécdota y ya está. Y Kendo, por su lado, él sí que sale a mostrar pruebas, güey. Entonces, ya desde ahí, todo muy bien. Como dura una hora esta vaina, les voy a resumir, como lo hice con la chica, les voy a resumir como que el principio del stream, Kendo también da un contexto de la relación. Comenta que la chica se ponía a coquetear con sus amigos y que lo sexualiza. Esta es una de las, esta es la primera captura que enseña Kendo sobre la chica. A saber a qué amigo le está escribiendo eso. Habla sobre que él sí que se dedicó a defenderla en frente de sus amigos, porque ya ven que Sege decía que sus amigos la atacaban, no se burlaban de ella y que él no la defendía. Él dice que sí la defendía. No muestra ninguna prueba, entonces ahí es la palabra de él contra la de ella. Habla sobre lo de estar en llamado a 24-7, cosa que sí admite. Habla sobre que prendió un stream llorando, eso también lo admite. Que la estuvo apoyando por una funa que tuvo la chica. Menciona también que la morra se dedicaba a ver gente ahí en su Discord con sus subs y que hacía ruidos raros. De eso no muestra nada, entonces es creerle a Kendo, güey, también. Kendo admite. Y esto es otra cosa que yo le aplaudo mucho a Kendo. No solamente el hecho de que muestre pruebas, sino que el vato así con dos huevos sale y admite de que, güey, ¿sabes qué? Simón, a mí me daban mis arrebatos de coraje y me ponía a golpear cosas. Y es como de que, mira, coño, o sea, tú estás loquito, pero mira, coño, o sea, admites que la cagaste. Y eso, mira, eso se aplaude. Y pues bueno, vamos a empezar más o menos en este punto de aquí en el que Kendo enseña un video de cómo se comportaba Sege antes de que estuvieran en relación. Ese punto es bastante importante. Fijado, muchas gracias. Lo entiendo y quiero continuar. Ojo, esto es antes de que fuéramos pareja, ¿ok? Nomás para que vean, quiero ver que vean las actitudes que tenía Sege y que siguió teniendo esas actitudes todavía cuando éramos pareja, ¿vale? Ahí llegó a mencionar de que no le dejaba utilizar skins voluptuosas. Que yo decía, bueno, si eres un peligro, una maldita skin de una niña. Y ustedes mismos lo van a ver. Oh, Dios, ¿qué pasó? Veo todo negro. ¿Qué está pasando? No, espera, no veo nada. No, literalmente no veo. Se ve todo negro. Ah, ya. El cringe, loco. Yo también. Yo también pensé lo mismo. Yo también. Ay, no. La chica que es una santa. La chica que no se insinúa. La chica que, ay, nomás le gusta rolear. Gente, no sean pendejos. El diablo. Ah, otra cosa. Dice que hablé mal de ella, ¿no? Con un chico. Oh, sí. Dice que hablé mal de ella con un chico. Que yo... El chico que, ¿se acuerdan que menciona que en septiembre le empezó a gustar mucho a alguien y tal? Eh, que ella estaba saliendo con un chico y que yo hablé mal de ella. Cierto, cierto. ¿Aquí no voy a comentar mucho de ello? Gracias por los bits, Cris. Así se la trago toda el diablo. Me gustaría mejor que el chico comentara al respecto. Hola, soy la persona con la cual C.G. estaba comenzando a tener una relación. Y ella comentó que en mi conversación con Kendo, Kendo habló mal de ella. Cuando esto no es cierto, fue un malentendido que hubo porque dos personas que se encontraban con nosotros y, bueno, dizque, dijeron que Kendo había hablado mal de ella. Cuando esto no puede ser cierto, debido a que al momento de hablar con Kendo, yo me encontraba solo en la habitación con él. Yo le pregunté directamente a Kendo sobre C.G. y Kendo nunca se expresó mal de ella, nunca dijo nada malo de ella. Y C.G. ya tiene conocimiento de esto. Fue más que nada un malentendido por parte de las personas que inventaron cosas sobre lo que se dijo en esa conversación. Simplemente en la conversación Kendo me dio su parte de la historia y esto no afectó en mis decisiones, en mi relación futura con ella. Yo me llevo muy bien con C.G. y con Kendo. Ambos son mis amigos y actualmente no hay ningún problema de esto. Ay, hermanitos de leche, qué bonito. Si yo terminé esa relación, bueno, más bien si no funcionó esa relación, fue por problemas míos personales y nada más. Diabólico. Otro asunto más. Y todavía falta, ¿eh? Todavía falta. Todavía falta, chato. ¿Vale? Bueno. Ella dice que todo lo malo que pasaba en la relación, yo le echaba la culpa. Amigo, la mayoría de problemas que íbamos a tener, dije tú y yo, sí fue por parte de que yo te reclamaba más cosas. ¿Vale? Yo te reclamaba. Oye, ¿por qué haces esto con ese tipo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Vale? La mayoría de problemas que tuvimos en la relación fue porque no me respetabas. No me respetabas. No me respetabas. Dios mío, estoy nervioso. Respetabas. ¿Vale? Eso, mi compa. Mándela a la verga, mi compa. Modo guerra, mi compa. Te amas con todos. Lo único que te exigía era respeto. Y sabes lo que más me duele. Es que siempre la motivé a que hiciera contenido. Cosas. Cuando comencé a crecer por los TikToks. Y mi esfuerzo dio su fruto. Le decía, oye, Ezeke. Por favor, vamos a editar. No vamos a jugar LOL. Por favor, vamos a levantarnos temprano. Vamos a comer saludable. ¡Tartaja! Gracias por los bits, cachitos. ¡Desvaneame! Modo temacho, activate. El temacho siempre tuvo la razón, güey. Chale, pinches mujeres, güey. Por eso me cagan las mujeres. Debemos ser mejores personas. Cuídate, cuida más tu salud. Que se cuidara ella misma. Su propia salud. Pero nunca me hizo caso. Y nunca intentó hacer algo por ella. Entonces no es de huevo. Yo no puedo obligarla. Y dice que me quiso terminar. Porque la insulté. ¿No? Que me quería terminar ella. ¡Oh, Dios mío, gente! Dios mío, gente. Que la había insultado. Que le grité. ¿No? Que le dije que si no volvía la llamada. Que terminábamos. ¿Vale? Chat. Gente. Todo lo que había pasado con el chico. Ya me tenías hasta la madre. Era lo mismo. Estábamos discutiendo. Esa misma vez que le dije. Que golpeé el teclado y todo. Estábamos discutiendo. Porque ella le dije. Quédate conmigo. No te vayas con el tipo. ¿No? Si te vas con el tipo, te termino. Yo le dije. Si te vas con el tipo, te termino. Y se fue con el tipo. Y no sé si el tipo no le hizo caso al final. O se arrepintió. ¿No? ¿Y el bebé? Y él volvió. Y yo le pedí perdón. Y me dijo. No, es que la verdad. Con todo lo que hiciste. Creo que tuvimos. O sea. La verdad. Si te quise terminar. Yo dije. Discúlpame. No, porque te digo. Era un pendejo súper enamorado. ¿No? Pero sí, gente. O sea. No es. Te digo. Y lo repito. Me disculpa. En general. Yo siento que esa situación. A pesar de que sean situaciones. Muy, muy fuertes. A pesar de que sean discusiones y discusiones. No se tiene que golpear algo. No se tiene que golpear algo. No se tiene que. Este. Aunque sea que te hayas sacado de quicio totalmente. No, mi compa. Este. No tienes que hacer nada. Pero la quería tanto. Cinco minutos con ella. El bebé está en la isla de Alpstein. Gracias por los discris. Eso, ¿no? No es algo que yo diga que esté orgulloso. Y pido disculpas por eso. ¿Vale? Ahora sí. Ahorita viene ya lo fuerte. El bebé. El día que nos conocimos, gente. El día que nos conocimos. ¿Vale? Ahorita ya pueden estar viendo la actitud que tiene Sege. Con la gente y con todo. La actitud de... No, no le tengo nombre. No sé si es hipócrita o lo que sea, ¿no? De que dice yo. Nada de temas sexuales. No, yo soy una santa. Yo no hago nada. Ustedes lo vieron. El video. Pueden ver la fecha. Ahí está. Ha publicado hace más de tres años. No éramos pareja. Y tenía esas actitudes. ¿Ok? Screenshot. Todo se puede ver. Todo, todo. Está respaldado. Es internet. ¿Vale? Ese día, pues nos conocimos. Ella dice que se perdió con su mamá. Y que no podíamos conocernos. ¿Vale? Sí. Pero que en vez de yo preguntarle qué pasó, que yo me enojé. Y al final ella fue conmigo. Y a pesar de que mi mamá no me dejó estar contigo, yo fui porque te ultra amo y todo. Ese día yo estaba molesto con ella, ¿sí? Porque ya sabía con meses de anticipación que iba a ir a conocerla. Con metas hechas en Twitch, con la gente donando, con gente dándome un teléfono. Para poder grabar un blog estando con ella. Pero en esos meses de anticipación que yo estuve arreglando todo, ahorrando dinero para ir con ella. ¿Nunca se le ocurrió decirle a su mamá que iba a ir a conocerla? ¿Cómo no me iba a molestar? El diablo. Ay, no. ¿No le dijiste a tu mamá? No te preocupes, mi amor. No, no pasa nada, bebé. Preciosa, chiquita. Obviamente que me molesté. Literalmente, mi pago más grande de Twitch fue para el viaje y poder conocerla. Y ya me sale que en que no la había hecho su mamá. ¿Es raro que me moleste? No, positivamente. Claro que esto es la anécdota de Kendo. Bueno, hay una prueba de esto. Entonces, pues, es la versión de la morra contra la versión del vato. Es más, dije, no pasa nada. Fui con su mamá personalmente a conocerla. Y explicarle que no le había caído de imprevisto, que ya lo teníamos planeado. Por respeto a su madre. Aparte de eso, ni siquiera podían entrar al cuarto. Caballero, bien, mi compa, bien. O sea, no podía entrar al cuarto de ella. El típico, no para tener relaciones sexuales ni nada, no en empezar tonterías. El típico, ah, tu casa, a ver tu cuarto. No podía entrar. ¿Y sabes por qué no podía entrar a su cuarto? No porque la mamá no me tuviera desconfianza. Es porque enfrente de mí la mamá le estaba reclamando que ni siquiera había limpiado su cuarto. Que estaba hecho mierda. O sea, enfrente de mí le estaba diciendo a la mamá, ¿cómo es posible que haya destruido este chamaquito desde tan lejos y ni siquiera ha limpiado tu cuarto? Jimena. ¿Puedo decir su nombre porque ya lo dijo? ¿Vale? Jimena. Mujeres. Bueno, no, mujeres. Y hombres también, güey. Vivan su vida como si todos los días fueran a coger. Limpien su cuarto como si ese día fueran a coger. Arréglense como si ese día fueran a coger. Cocinen como si ese día fueran a coger, güey. Les va a mejorar la vida, güey. Ahora sí. El tema hotel. A ver tu cuarto. Yo no cojo, así que me la pela. Vale. Esto voy a decir palabras. O sea, voy a decir mi versión. Y después de ello, voy a mostrar pruebas. Así que atentos, ¿vale? Que esto es como la acusación más fuerte que tiene. ¿Ok? ¿Ok? Y con pruebas de todo lo que pasó. Dice que en el hotel, ¿no? Que yo... Que ella sentía mucho miedo. Gracias por los bits, porque... Que se quedó callada. Que se acostó. ¿No? Que se puso a llorar. Y que yo... Pues que abusé. Respecto al... A que abusé de ella. Sí. Tengo que decir que todo fue con consentimiento. Y en ningún momento le dije que la violé. Como ella me dijo a mí. Y en ningún momento la obligé a hacer algo que ella no quería. De hecho, no fue la única vez que hubo intimidad. Y de hecho, varias veces ella comenzó. No me gusta hablar de estos temas, porque yo siento que son temas privados. Que no se deberían de tocar, pero pues... La que quería llegar casta al matrimonio, resultó ser bien fogosa y cachonda. Pinches mujeres, güey. Todas son iguales. Nos ven como objetos sexuales, güey. Es que no hay de otra. Ella comenzó... A hacer cosas sexuales, ¿no? Y mira... Que a ver, aquí volvemos a lo mismo, güey. Es la versión de Kendo contra la versión de la borra, güey. Entonces aquí es... A ver a quién le quieren creer ustedes. Pero por lo menos más adelantito, el Kendo... Sí que muestra capturas de otras cosas. Gans, muchísimas gracias por los dos meses. Un besote. No, pero que... Ella nunca tenía planeado hacer eso. Que la chingada. Amigo. Y no me gusta comentar estas cosas, pero no tengo... Amigo, se llevó un juguete sexual, amigo. Se llevó un juguete sexual. Una persona que no quería hacer nada conmigo, se lleva un juguete sexual. Qué cachonda, mi amiga. Oye, muy purita, muy purita. No tanto, ¿eh? De hecho, hasta públicamente hacía bromas de que me iba a romper el condón. De que iba a hacer esto y lo otro. El diablo. Por ejemplo, esto que hasta me salió en Twitter, huevón. Esto. Ella misma. Ella misma. La persona más santa que no quería hacer nada. Que no quería tener intimidad conmigo. Ponen así una mujer. Ojito que le rompo el condón a Kendo XD. Estoy rompiendo un condón. Jaja, ojito. Que le rompo el condón a Kendo. ¿Tú crees? That's fucking diabolical. Con lo que te mostré, ahorita. ¿Qué es? Gracias por los bits. Yo estuve allí y yo los grabé para el YouTube naranja. Ese güey, qué pedo. Toda falta enseñar más cosas, ¿no? O sea, ¿tú crees que una chica que de verdad no piensa en nada de eso? Se va a poner a ver gente ahí con sus amigos. Va a coquetearle al medio mundo. Que esto, que lo otro. Que va a traer un juguete. Al hotel. O sea, que lo traía a la bolsa. Tartaja, pregunta con manche que si tienes el contacto. Vale. Entonces, sí. Todo fue con consentimiento. Un momento dije que la violé. Bueno, ¿y el bebé? Ella también. Y reele, comenzó a hacer cosas. Y tanto no y reele, teníamos acercamiento sexual. O sea, en tipo... Cachandos. Un video llamado así. Sucio. ¡Oh! Sucios pecaminosos. ¿Vale? Usted mismo vio en los videos y las publicaciones. Que ella hacía subidas de tono. Que le obligué a tomar una pastilla anticonceptiva. Amigo. Cometimos un error. ¿No? Y fue hacerlo la primera vez. Que no combinamos en el acto. Lo voy a decir así porque es muy asqueroso decir cosas privadas. Así de tanta gente. Dios mío. Pero no me queda otra más que aclararlo. No combinamos en el acto sexual. Pero igual no hubo protección. De por medio. ¿Ok? Entonces, por seguridad de ella y mía. Le dije. Cabrones. Los putos condones. Ya no es que los vendan en todos lados. Los regalan, cabrón. En las clínicas. O en cualquier centro de salud. Hijos de puta. O sea. Los regalan. No, tartaja. Es que los condones del seguro están bien chafas. Cabrón. Pasan todas las pruebas de calidad. De hecho, esos condones son mejores que los que venden en las pinches. Las otras marcas. Que no voy a mencionar ninguna. Porque tengo la esperanza de que me patrocinen algún día. Jeje. Eh. Pero. Los condones del seguro funcionan perfectamente igual. Todo ese pinche mito de. Nah. Es que aprietan. Y que no sé. Que güey. Te mide 3 centímetros parada. Güey. Que te va a apretar esa madre. Relájate un chingo. Que chingados te crees. Mandingo. Eres un pendejito güey. Te mide 12 centímetros. Y estás bien pinche excitado. Cachondo. Y casi. Y casi terminar güey. Te queda perfectamente. Y funciona muy bien. No salgan con sus mamadas. Mujeres. Si a un hombre le sale con esa mamada. De que no. Es que los del seguro. Que eres que. A la chingada. A menos de que el cabrón sea alérgico al látex. Pero aún así. Hay una marca. Eh. Muy famosa. Muy reconocida. Mira. La voy a decir. Me la pela. Zico. Patrocíname. Los de Zico. Venden unos condones. Sin látex. Que son buenísimos. Y que funcionan de puta madre. Así que si sale con su mamada. De que no. Es que yo. Soy alérgico al látex. Es su puta madre. Papacito. Ahí venden los del Zico. Libres de látex. Que. Son. Tres condoncitos. Y la mera no me falla. Como por 90 pesos. Que fue la última vez que los compré. Hace ya como 15 años. Y. Y funcionan. De putísima madre. Así que no salgan con sus mamadas. De que no. Es que yo. Es que uy. Me queda chiquito. Que a este de los Zico. Pendejo. Te tienes el pito así. Y le pregunté. Te gustaría tomarte. La pastilla del día después. Ella dijo que sí. Y en ningún momento se negó. Y después de todo eso. El viaje. Utilizamos protección. Vale. Después ella dice. Que comencé a crecer. Y le dije que no le iba a dedicar mucho tiempo. Ella dice. Que lo comprende. Y que estaba bien. ¿No? Esto pues. Eres alérgico al látex. No. Una chica con la que estuve. Era alérgica al látex. Y pues compraba de esos. Pero. Por si el vato sale con la mamá. Y que no. Es que soy alérgico al látex. Ah pendejo. Pues ahí están esos de chingas. Normal. Porque recuerden. Estábamos 24-7 en llamada. Juntos. Sí. Ya normalmente. Pues jugaba LOL. Y con sus amigos. Entonces yo le dije. Oye. ¿Sabes qué? Me voy a enfocar en chambear. Me voy a enfocar en chambear. Y no voy a. No voy a hacer. Este. Pues. No voy a estar tanto contigo. ¿No? Y ahora aquí. Ya. Voy a empezar a sacar pruebas. Bla bla bla. Y voy a empezar a decir todo eso. ¿No? Este. Otra cosa que dijo. Que a la semana de tener intimidad. Le dejé. ¿No? Eso no es cierto. Pasó aproximadamente un mes. Aproximadamente pasó un mes. Después de que termináramos. No la terminé la semana. Y te digo. Hay pruebas de esto. ¿No? Pero quiero hablar un poquito más. Yo pensé que tú ocupabas unos especiales. Para ti. Ni que fuera puto. Cualquier pinche condón funciona. ¿Vale? Antes de llegar a las pruebas fuertes. Después de dejar todo con ella. En ese punto comencé a estar más a mi rollo. Y con mis amigos. ¿Vale? En eso ya habíamos terminado. Pasó un mes. ¿No? Terminamos. Fue muy difícil para mí. ¿No? Aunque no lo parezca. Yo batallé mucho para dejarla. Porque la amaba un chingo. ¿No? ¿A poco sí? Y siempre la quise. Hablaba la situación con mis amigos. Y obviamente que mis amigos veían que era una situación de lo más. Corre Kendo. No debes de estar ahí. Y con mi mamá. Ya por recomendación de salud propia. Recomendación de mi mamá. Y recomendación de la gente que quería que tenía alrededor. Por eso no se enamoran en chat. El amor es para pendejos. Que se chingue el amor. Bombardeen al amor. Porque pues me estaba haciendo daño por varias razones. Y pues ya. Terminamos. ¿Vale? Y toca un tema de que la bloqueé. Que la empecé a gustear. Y todo eso. ¿Ok? Ahorita toco. Todo este tema que estoy diciendo. Lo voy a volver a hablar. Pero con pruebas. ¿Vale? Dice que sube de trastornos de ansiedad. Y que se puso muy mal. Llegando a desmayarse. Porque me bloqueó. Y así. ¿Vale? ¿Saben por qué la bloqueé? Gente. ¿Por qué? ¿Saben por qué la bloqueé? Por el bebé. Yo quería dejar las cosas bien con ella. Dije. ¿Sabes qué? Cada quien por su lado. Este. Perdóname. Es muy difícil para mí. Me rogó. Como ella dijo en su directo. Y todo. La. La bloqueé. Porque me empezó a seguir de todos lados. O sea. En verde. Me empezó a seguir. Yo me metía con mis amigos. Me seguía. ¿No? Yo me metía con gente. Este. Con los que sean. Y ella se metía. Encontra la manera de siempre estar ahí como rogándome. ¿No? Y me iba a platicar con ella. Y la tomaba en cuenta. Vesas que me topaba con ella en verde chat. Porque me seguía. O lo que sea. Vesas que hablaba con ella. Le decía. Oye. Pues esto. ¿No? Ya. Seje. Ya pasó lo nuestro. Ahorita estoy con mis amigos. Bla, bla, bla. ¿No? Y la última vez que me estaba rogando. Me dijo. Bueno. Aunque no seamos nada. Tengamos. Relaciones sexuales. En berre, ¿no? En berre. En berre. Tengamos relaciones sexuales. Y yo, ¿qué? Sí. No quiero perder eso. Y ahí fue cuando dije. No, amigo. Esto está muy mal. Esto está terriblemente mal. La bloqueé mientras me gritaba. Y lloraba. Que si de verdad. Quería. Quieres, Kendo. Que alguien más toque mi cuerpo. Me dolió mucho. Y habló. Me dolía. Cada vez que venía y hablaba. Y me decía de volver. Obviamente que yo lo pensaba un chingo de volver. Pero es que ya estaba mal. Todo eso ya estaba mal. Imagínate. Ahorita me estaría fundando. Y no era mi novio. Y aún así teníamos relaciones. Y de ahí la bloqueé. De todos los. La bloqueé de ver. La bloqueé de todas. Madre, comare. ¿No? ¿Vale? Y bueno. Aquí vamos. Con lo del embarazo. Con lo de violín. Todo eso. Bla, bla, bla. Ok. Lo del violín ya lo peoré. Lo del embarazo. El bebé. ¡El bebé! Yo sé que hice dos pruebas de embarazo. Y que salieron positivas. Que se asustó mucho. Intenté decirle a sus amigos. Que la ayudaran a hablar conmigo. ¿Va? Va. Vale. El tema de pruebas de embarazo. Ajá. Claro que nada. Quiero aclarar que yo estaba atento de todo esto. Siempre estuve atento. Nice. Y simplemente no la desbloqueé. Porque era manipulación. Para que volviera con ella. No sé qué intentaba hacer con algo así. ¿Cómo? Que arregláramos las cosas. Que fuera para allá. Y que la embarazada de verdad. Pero bueno. Voy a demostrar el por qué fue manipulación. Y no algo real. Con pruebas. Con pruebas. Porque literalmente. Es no nomás aventar. Eso chingada. Eso que no. Ok. Un segundito. Que yo no soy bueno en esas cosas. Chingada. Ok. No le sabe el chisme a este cabrón. Una disculpa. ¿Vale? Ya la encontré. Retomamos. Pues ella el mismo día que empezó a mostrar que estaba embarazada. O empezó a decir que tenía un embarazo. Sí. ¿Tú qué? Bestia. Me faltó otra puta. Chinga. No le sabe el chisme, güey. Aquí está. Aquí sale. Ya lo conseguí. Una disculpa. No te preocupes. ¿Qué pasa? Ahí está. A las 2 p.m. Aquí. ¿Vale? 25 de diciembre a las 2 de la tarde. Gustavo, me siento tan horrible. Tú solamente me ignoras. Les dije. La bloqueé por el hecho de que me estaba pidiendo todo eso, ¿no? Sí. Lo que ya he mencionado. Me bloqueaste de todas las partes. ¿Cómo se siente que la persona que más ama está a dar eso? Yo llevo casi un mes menstruando. No sé qué hacer. Ni de coña, chaval. Escuchen bien eso. Ya llevo casi un mes menstruando. No sé qué hacer. Ni de coña, chaval. Ni siquiera puedo decirle a mi mamá, a nadie que lo hicimos porque, ¿sabes lo que pensaría? Yo nunca le dije que no le dijera a su mamá. Ella dice que yo, que dije, no, no le cuentes a nadie. No, está sola. Ahí mismo ella está diciendo que ella no lo dijo por decisión propia. Mi mamá de su confianza y tenía la tuya. Y me mandaste cuando más te necesitaba. Hice solo por ti y la verdad, ¿no? Entonces, después de ver que no hubo respuesta, ojo, ¿vale? Miren la fecha. 25 de diciembre de 2021 a las 2.19pm. Sí. ¿Vale? 2.19pm, 25 de diciembre de 2021 a las 2.19pm. Sí. Después de eso, como ver que no le contesté, que no le hice caso, ¿no? Ella le manda esto a un amigo, ¿vale? Ella le manda esto a un amigo. ¿Vale? Ok, vamos a ir viendo todo esto. Ok. Va. Aquí no sale, aquí no sale la fecha. Pero ahorita, nomás para que vean. Ella le manda, ahorita voy a poner otro screenshot donde dice que sale la fecha. No mames, Stray, no mames. No está mi mamá. Stray, ¿qué voy a hacer? No mames, no mames. Stray, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? No, Stray, verga, Stray. ¿Qué significa eso? Stray, estoy embarazada. Y muestra esta foto. El diablo, el bebé. Lo cual ella procede a borrar. ¿Nani? Ok, borra de una, pum. Pero voy a pasar la foto donde sale la fecha, ¿ok? Que fue el mismo día cuando me estaba escribiendo, pero más noche. Ah, el señor de la noche es el bebé. El segundo, por favor. Según yo ya lo había organizado. Aquí está. Perfecto. Esta es de la actualidad de ahora. Vale, esa es la misma foto del perfil, todo. Vale. No está mi mamá, Stray, ¿qué voy a hacer? No mames, no mames, Stray, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? La fecha, 25 del 12 de 2021 a las 19. 7 horas después. Vean esta foto. Fue el 25 de diciembre. Ok. ¿Qué hizo, no? Vale, ahí está. Borró la imagen de la prueba de embarazo. Stray la consiguió. Stray consiguió la imagen del embarazo, la descargó y me la pasó. Es esta de aquí. Grande, Stray. ¿Va? Dice, no mames, Kendo. Aquí no hay mucha congruencia en lo que dice. Número uno. Que estaba sangrando desde hace un mes, dando constancia que se tomó la pastilla del día siguiente. A las 2 de la tarde me dice, Kendo, llevo un mes menstruando. Ok. Este, yo no soy ginecólogo, gente. Yo no soy doctor. Yo no soy nada. ¿Vale? Pero literalmente, ay, mi domingo 7. No me he bajado. Pero yo sí soy enfermero y se las voy a explicar. Muy bien. Pastilla del día siguiente. Ya se los he dicho. Es una pastilla que se recomienda utilizar máximo dos veces al año. Utilizarla una vez cada seis meses. Yo personalmente soy partidario de no utilizarla. Lo mejor es no utilizarla. Usar otros métodos anticonceptivos que son mucho mejores, que son muchísimo menos agresivos. Y que son más discretones y te traen menos consecuencias piores a futuro. Ahora. Sangrado de un mes. Chocas. Ayúdame con esto, por favor. ¡Ni de coña, chaval! ¡Sangrado de un mes! ¡Ni de pedo! Puede presentar sangrado uno o dos o hasta tres días después de haber ingerido la pastilla. Si ese sangrado fue de un mes, que lo dudo bastante, no era por la pastilla. Era por algo más. O era porque había un embarazo espontáneo o porque fue un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando se empieza a formar en las trompas, que no debería de formarse ahí el producto. El producto debería de formarse en el útero, en matriz. Pero se le llama embarazo ectópico cuando se empieza a desarrollar en las trompas. Y como no es el área en específica en el que se tiene que hacer, normalmente se tiende a retirar o a expulsar. Porque las trompas no están diseñadas para que el bebé se esté desarrollando ahí. Ahora, pudo haber sido un falso positivo la prueba. La chica dice que se hace dos. ¡Sin embargo! ¡Ay, gente! ¡Ya me bajó! ¿Sabes? O sea, estaba sangrando. Y si lo puede engulear un poco y todo, no es posible que tenga su periodo. Y esté embarazado al mismo tiempo, ¿no? Y obviamente casos y todo donde se sangra. Pero ella dice que lleva casi un mes. ¿Ok? ¿Dónde está? Que lleva casi un mes. ¡Ojo! ¡Dando constancia a otra cosa! Gracias por Twitter. ¡Que no terminamos! ¡A la semana! ¿Qué estuve con ella? Ya ha pasado un mes de eso. ¿Vale? Y ahora sí, lo de la prueba, ¿no? Aquí dices Kendo. Ahí se ve la prueba. Aquí se ve Kendo. Gente, vamos a mostrar un video. Ok, voy a mostrarles un video. ¿Vale? Sangró casi un mes y no le dio un... A ver, pendejos. ¿Pues qué se piensan que las mujeres cuando menstruan están ahí con la manguera de sangre? No, cabrón. O sea, la menstruación tampoco es una... No es una puta laceración, cabrón. No es un corte en la yugular. No mames. ¿Qué se piensan que sale ahí abajo, hijos de puta? Un litro de sangre. No mames. Chinga. Ok. ¿Están viendo? Espero que se logre ver bien. Si tienes la... No lo vas a notar tanto. ¿Cómo? Ahí, ya si son buenos viendo, podrán ver como que una línea que debe estar dentro de una cajita allá abajo que sale adentro plasmada en una pantallita. Como que sobresale de lo blanco, ¿no? Ahí le subo un poquito para que sea más. ¿Ves esa línea negra de arriba? Aquí hay una pequeña protuberancia. No puede ser que sea el único que lo vea, ¿no? ¡Diablo! Vale. ¿Miren esto? Aquí pone una línea recta y se ve cómo sobresale lo negro. ¿No? Ya lo enfocamos. Y ahí digo... ¿Por qué una persona que tiene pruebas de embarazo, que tiene fotos, que mandó y todo, ¿por qué no lo mostraría como yo lo estoy mostrando ahora? Tartaja. Debido a pedos hormonales y problemas de tiroides, ¿se puede presentar que la prueba de embarazo salga positiva? La prueba de embarazo detecta... Su puta madre, güey. Para acordarme de la hormona. Es que tiene un pinche nombre bien raro. HGV. No, ese... ¿Cómo se llama la puta hormona del embarazo, güey? Porque son nombres bien raros. Hormona de embarazo. Ahorita te digo el nombre, güey. Gonadotropina coriónica humana. HCG, güey. Esas son las siglas. Bueno, hormona gonadotropina coriónica humana. Gracias por los bits. Esta hormona se produce cuando el producto se implanta en pared, si la mnemara no me falla, que es alrededor del séptimo día, por ahí. Ahí es cuando empieza a segregarse esta hormona. Es el único proceso biológico del cuerpo, si la mnemara no me falla, que produce eso. Tú podrías dar un falso positivo si estás tomando algún medicamento que cuente con esta hormona, pero es raro que te receten un medicamento que tenga esa hormona. Y problemas de tiroides, pues yo te diría que no, porque la tiroides no tiene nada que ver con esa pinche hormona, güey. Entonces, yo te diría que no, güey. La verdad. ¿Por qué? O sea... ¿Por qué? O sea, miren. Aquí está. Full, full. Detallado. ¿Ven? Ahí se ve lo negro que sobresale de lo blanco. ¿Estás viendo que sobresale de la prueba? Amigo. Toma. Miren. Aquí lo explico un poco más. Pixeleado. Se ve cómo pasa. Y ven como una... Miren la flecha de la derecha. Ahí se puede ver que está sobrepuesto la imagen. Que lo recortó y lo pegó de acá abajo. Y que está esto aquí. Que se sale. El diablo. Coy editó la imagen en vivo por si quieren ver cómo lo hace. Diabólico. Pueden juzgarlo por ustedes mismos. Lo pueden ver por ustedes mismos. Pueden pausar el directo. Pueden rechecarlo. Pueden verlo. Puse la imagen completa. Le pueden hacer zoom. That's fucking diabolical. Vean que las... Que la... Que cuando fue a hacerle el chantaje. A mi amigo. Fueron como las 7 pm. Por ahí. Ustedes pueden verla ahora, ¿no? Y a mí me habló a las 2 pm. Entonces dime, Sege. Y otra cosa. Para terminar. Yo te hago las preguntas. Porque al parecer todos te creen a ti. Y al que le tienen que preguntar es a mí. Entonces dime, Sege. ¿Dónde está el bebé que tuvimos? Diablos. ¿Por qué nomás hablaste de que te hiciste dos pruebas de embarazo? Y que... Ya. Y que ya. O sea, nomás soltaste ese comentario. Y que salieron positivas. ¿Dónde está el bebé que tuvimos? Te sabes mi nombre completo. Un hijo que tengamos. Pum. Manutención. Pum. Demanda de manutención. Pum. Esto. Mi papá... Eh... Hey, Kendo. ¿Cuándo estuviste 9 meses con el bebé? A ver. ¿Qué ando? Hay otro procedimiento que se puede realizar. Yo soy el bebé. Que ya es legal en algunos estados de la república. Entonces... Hay otra variante, güey. ¿Sabes? Que igual y mi comadre no lo comentó. Pero hay otra posibilidad, papito. O sea... No nomás es uno. El abortation. El abortation. Se le conoce como el abortation, papito. Porque lo falsificaste. Falsificaste tu prueba de embarazo. Un té de ruda. ¿Por qué? ¿Por qué mandar una foto y después borrarla? De que estabas embarazada. Y aquí se puede ver. Miren. Ahí está la foto. Aquí. Para que vean. Esta fue. Esta es. La borró. No hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué la borraste? ¿Eh? ¿Por qué la borraste? Diablos. ¿Vale? De verdad. No sé qué tan legal sea todo esto. Pero si continúa así. Yo no dudaré en ningún segundo en llevar en esto el tema legal. Ante la ley. Se puede. Sí. ¿Vale? Si tú nunca hablaste. De esto. O lo hablaste a medias. No fue. Porque no me querías. Una aventadita por las escaleras. Porque tú sabes lo que hiciste. Joder de puta. Y sabes que es tan mal. Y ahora mismo. Que está pasando todo este desmadre. Ahora sí. Después de que tuviste todos estos años para hablarlo. Ahora sí quisiste sacarlo. Cuando. Después de un evento estoy en tendencia. Después de todo lo que está pasando. ¿Quieres sacarlo? O si una cuenta sale de la nada. Yo no voy a decir nada. Voy a decir. Suposiciones. Oye Tartaja. Pero para eso debería haber documentos y registros de la abortation. Eh. No precisamente. Se puede ingresar como un legrado. Por ejemplo. Un legrado no es una abortation. Es otra cosa diferente. Entonces. Es una técnica ahí. Que se utiliza. Pues para. Moverse dentro de los terrenos de la legalidad. Aquí en México. ¿Sabes? Porque pues en algunos estados de la república. Pues el abortation. No permutation. Entonces pues carcelation. Güey. Entonces para evitar que te coje ishon en el carcelation. Por andar haciendo ilegalation. Pues haces legrados en lugar de hacer abortation. Muy claro. ¿Tú que eras tan amiga de Dreyko? Y se puede ver en Twitter todas las interacciones que tenían. O clandestino también. Ajá. No hiciste nada hasta ahora. Porque sabías que las tenías de perder. Pero ahora como que se me acusa y todo. Y ahora. Ok. Kendo nunca habla. No. Ahora sí hable. Ah. Otra cosa. Que no se me olvide. Perdónenme. Los pagos, gente. No. Kendo me debe dinero. Kendo. Oh. Los dineros. Los dineros. Los dineros. Aquí están pagos. Pagos que le hacía. Te amo para los pañales. Dios mío. Esto envejeció tan. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? También. O sea. Curioso. Que hasta dinero para la ropa le daba. Diablo. Hay directos. Hugo para tu ropita. Dios. Qué asco. Hay directos donde ella me pedía para la ropa. Hay videos. Hay todo. Y que yo decía. Va. Pues lo que quiera mi reina. Hugo para tu ropita. No. Mi compa. Chinga. Mi compa. Los pagos que le mandaba. Y que yo era muy tóxico y todo. Cuando después de terminar. Este. Me mandaste un mensaje. De que. Oye. Ya no tengo acceso a tu Facebook. Te recuerdo que tú pasabas más tiempo en mi Facebook que yo mismo. ¿Te lo recuerdo? Oye. Kendo. Tengo una cuenta enlazada a tu Facebook. Puedes cancelarla porfa. Para que no me cobren algo con esa cuenta. Y me renueve la suscripción mensalmente. También quieres que pongas recibos de todas las veces que pediste comida. Sin mi consentimiento. De mi rapi. Diablo. Todas las veces que decía. Ay amor. Accidentalmente compré. Con tu tarjeta. Ratera. Y sobre lo que te seguí. Te seguí hace meses. ¿Sabes cuándo? En febrero. ¿Se encontraban con nosotros? Cuando hablé. Ni siquiera mal. Mal de ti. No hablé nada de ti. Hablé hasta bien de ti. Cuando me estaba preguntando. Con tu quedante. Cuando te estaba preguntando. Tu quedante. De que si tenía que salir contigo. ¿Sabes yo qué le dije? Le dije. Bro. Sea lo que sea. Lo que viví. Con CEG. Es en pasado. Ella. Ya pudo haber cambiado. Ella ya pudo haber. Este. Independientemente de lo que yo te diga. No es la misma CEG que conoces en estos momentos. Ay. Qué bonito. De ahí me di cuenta que me habías desbloqueado. Y te seguí. Así que no. No fue por todo esto. No fue porque te tenía miedo. Mujeres. Son todas iguales. Nosotros somos unos seres de luz. Que las amamos. Fue porque quería. Como seres humanos. Que arreglaran muchas cosas. Pero la quería tanto. Que cinco minutos con ella. Y que no te tenía ningún rencor. Y que podíamos hablar de esto. Joder. Qué buena novela. Ahora sí te lo tomaste. No es que hayas sido el mejor novio del mundo. Obviamente cometí mis pendejadas. Obviamente. La cagué. Discutimos. Pero tú sabes. Tú sabes lo que hiciste. Y así como yo tengo mi pasado. Tú también tienes tu pasado. Eso es todo gente. Y para el grupo que están haciendo. Suerte. Y gracias por todo el apoyo. Y por favor. Escuchen las dos versiones de la historia. Cine. Antes de tomar un bando. ¿Vale? Cine. Rey que eres por la sub. Joder. Qué épico. Maldita sea. Es que. Ay. Me encanta. Siempre me encanta. Una buena historia de amor. Siempre me encanta. Una buena historia de amor. Maldita sea. Pichis mujeres. Todas son iguales. Pues ahí está. Ya tienen la versión de CG. Tienen la versión de Kendo. Kendo enseñó pruebas. La chica no enseñó nada. Entonces. Ustedes sabrán a quién le creen. A mí los dos me la pelan. Gracias por permitirme facturar. Con permiso. Hasta luego. Buenas noches.